Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Antes que nada agradecerles por suscribirse a mi canal y agradecerles por sus saludos y sus palabras de apoyo. Hoy día quería hablarles un poco de la educación que tenemos que darles a nuestras aves para poder lograr tener éxito a la hora de la reproducción, a la hora de ponerlas a reproducir. Porque más allá de educarlas en la alimentación, también tenemos que educarlas en su comportamiento, que esto nos va a ayudar a tener éxito a la hora de ponerlas a reproducir. Tenemos que hay hembras que por ahí no ponen los huevos en el nido, entonces tenemos que educarlas y colocarle algún huevo artificial en el nido para que ella sepa que tiene que poner en el nido. Tenemos que educarlas a la hora de la alimentación, de qué manera alimentar. Esta hembrita nació acá en casa y bueno, ustedes verán lo dócil que es. Está con pichoncitos que hoy ya tienen nueve días. Y bueno, les voy a mostrar cómo la hemos educado para que ella nos acepte el embuche desde el palito, el mismo embuche que utilizamos para embuchar a los pichones. Y esto también es una forma de educar. Y después de que ella pueda embuchar correctamente y con el alimento que nosotros deseamos que alimente a sus pichones. Es importantísimo educar a nuestras aves, a nuestros pichones en la alimentación, que es lo fundamental y es lo más difícil que vamos a necesitar. El último paso, como siempre digo, que vamos a necesitar para tener éxito en la cría doméstica, de que nuestros reproductores alimenten correctamente a nuestros pichones. Y esta es una manera de educar. Y también a través de este embuche nosotros le damos un alimento más, aparte del chocolate, el pepino, el brócoli, el huevo, el zapallito, el bizcocho, el tenebrio. Es un aporte más. Es un alimento que lo hacemos con una buena cantidad de proteína, como ya lo he explicado en otros videos. Y esto realmente nos da el éxito y realmente nos da la confianza de nuestras aves. Cualquier alimento que le pasemos, ella lo va a aceptar. Ahí le estamos dando un tenebrio. Esta es la manera de educarlos. Estar pendiente de ellos, tratar de darles todas las herramientas necesarias para que ellos puedan embuchar a sus pichones. Realmente es fundamental educarlos en la alimentación y educarlos también en su comportamiento. Ahora les voy a mostrar cómo están los pichones. Realmente están hermosos, están grandes. Tienen nueve días. Los han llevado hasta este momento solamente los padres, muy bien. Los hemos ayudado un poco, pero realmente cuando educamos de esta manera a nuestros reproductores, se hace todo un poco más sencillo y podemos sacar adelante a los pichones de la mejor manera. Así están los pichones, como podemos observar. Los padres han hecho un excelente trabajo. Realmente muy bien. Ya tienen nueve días. Vamos a aprovechar también para anillar. Las reinitas se anillan con anillos de tres y medio. Y bueno, ha hecho las heces. Para que vean también, es importante. Siempre tenemos que observar las heces porque esto es lo que nos va a decir la sanidad de los pichones. Esta es una manera de observar que los pichones están sanos. Las heces tienen que estar como envueltas en una bolsita. Y eso nos indica que los pichones están en perfecto estado de salud. Ahora vamos a anillar los pichones y se los vamos a dejar unos días más a los padres. Después los voy a sacar para seguirlos criando yo, pero realmente está muy bien. Así después se ya arranca una nueva postura. Vamos a anillar a los pichones. Entonces, para anillar los pichones tenemos que poner los tres deditos hacia adelante. Pasamos el anillo y después simplemente pasamos para atrás el anillito sobre el dedito de atrás. De esta manera ya quedan anillados. Las reinitas se anillan con anillos de tres y medio. Vamos a anillar al otro pichoncito. Y realmente poder tener este manejo también con los padres facilita la tarea a la hora de la reproducción. Por eso también es tan importante educarlos. Tenemos que educar a nuestras aves no solamente en la alimentación, sino también en su comportamiento. Y esto nos va a facilitar la tarea a la hora de la reproducción y del manejo con los pichones. Para poder ayudar y para todo. Realmente está muy bien. Lo vamos a embuchar de paso ya que estamos. Ya que estamos lo vamos a embuchar. Para que observen también que es realmente muy sencillo poder embuchar a los pichones. Los pichones más los pichones de reina. Ellos tienen unas características diferentes a los demás pichones. Son voraces para pedir alimento. Y se pueden embuchar y los podemos ayudar a los padres muy fácilmente realmente. De esta manera vamos a lograr de que los pichones evolucionen correctamente. Vamos a poder controlar el crecimiento, la evolución. Controlar si están sanos. Y realmente es un placer para mí poder mostrarles esto y también mostrarles que se puede. Que no hay nada imposible. Realmente los pichones están en excelente estado. Vamos a dejárselos a los padres para que sigan con su trabajo. En unos días más se los vamos a retirar. Ahí están. Ahora va a volver la mamá para seguir embuchando los pichones. Espero que esto les sirva, que les guste. Y les mando un gran abrazo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ahí vemos a la mamá que ya está con sus pichones. Le vamos a dar otro poquito de alimento. Ya han embuchado sus pichones con el padre. Así que bueno, ahora ya los vamos a dejar tranquilos. Espero que esto les sirva, que les guste. Les mando un gran abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!